2. Indicaciones. Paro cardíaco. Fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular sin pulso. 3. Asistolia. Actividad eléctrica sin pulso. 4. Bradicardia sintomática. Puede considerarse su administración después de administrar atropina, como infusión alternativa a la dopamina. 5. Hipotensión grave. Se puede usar cuando la electroestimulación y la atropina fallan, cuando la hipotensión acompaña la bradicardia, o con inhibidores de la enzima fosfodiesterasa. Anafilaxia. Reacciones alérgicas graves. Combine este fármaco con un volumen considerable de líquidos, córticos ceroides y antihistamínicos. Precauciones. El aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, puede provocar isquemia miocárdica, angina y aumentar la demanda de oxígeno miocárdico. Las dosis altas no mejoran la supervivencia ni los resultados neurológicos, y pueden contribuir a provocar disfunción miocárdica tras la reanimación. Es posible que se requieran dosis más altas para tratar el shock inducido por fármacos o intoxicación. Dosis intravenosa e intraosea. Un miligramo, 10 mililitros de solución a una en 10.000, administrado cada 3 a 5 minutos durante la reanimación. Después de cada dosis, administre 20 mililitros de solución de lavado y eleve el brazo durante 10 o 20 segundos. Dosis más alta. Se pueden usar dosis más altas, hasta 0,2 miligramos por kilogramos, para indicaciones específicas, como sobredosis de beta bloqueador o calcio antagonistas. Infusión continua. Dosis inicial, de 0,1 a 0,5 microgramos por kilogramos por minuto, para pacientes de 70 kilogramos, de 7 a 35 microgramos por kilogramos por minuto. Titule según la respuesta del paciente. Hipotensión y bradicardia profunda. Infusión de 2 a 10 microgramos por minuto, ajuste la dosis según la respuesta del paciente. Reputieron por minuto, brakes, yiendo por pin kannst tus sencillos a la todas. Infusión del 3aca Gracias por ver el video.